Un canal Tu tristeza vive esperando Ya no canta más como el día Que me diste tu primer beso Y en tu ausencia el muy triste Está ansia tu regreso Con sus trinos el anunciado El latir de dos corazones Y testigo fue con su canción De nuestras ilusiones Un canario triste Canta y llora por tu olvido Porque tú lo quisiste Nuestra dicha se ha perdido Tal vez con su canto El canario siempre triste Revivirá el encanto Del amor que ya no existe Ya no canta más como el día Que me diste tu primer beso Y en tu ausencia el muy triste Está ansia tu regreso Con sus trinos el anunciado El latir de dos corazones Y testigo fue con su canción De nuestras ilusiones Un canario cantando triste Mi pena llora porque te fuiste Un canario te está llamando Y en su tristeza Vive esperando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!